Compañeros, el 9 de octubre el doctor David Navarro dijo ante un medio británico que el confinamiento no era lo que recomendaba la OMS para el control del coronavirus y eso ha traído la polémica nuevamente de ciertas directrices que han dado la Organización Mundial de la Salud que han sido tal vez contradictorias. Por eso les he traído esta nota. Vamos a verla. Apelamos a todos los líderes mundiales. Dejen de utilizar el confinamiento como su principal método de control. Fueron las palabras del delegado especial de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para la COVID-19 en Europa, David Navarro, que volvieron a poner en debate las directrices poco claras y en ocasiones tildadas de contradictorias por parte de este organismo internacional. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, la OMS ha cambiado de postura respecto a varios temas considerados esenciales para la toma de decisiones de los mandatarios y autoridades de salud mundial. Repasemos las más controversiales. El uso de la mascarilla. En abril, la organización sostenía que no habían hallado evidencia de que el uso de la mascarilla impidiera a las personas sanas contraer infecciones respiratorias, incluido COVID-19. El profesor David Heyman, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que presidió el Grupo de Asesoramiento Científico y Técnico de la OMS para Riesgos Infecciosos, aseguró que, a menos que las personas trabajen en entornos de atención médica, las máscaras son solo para la protección de los demás, no para protección de uno mismo. Luego, en junio, en una actualización de su guía de consejos sobre este elemento de protección, el organismo internacional recomendó que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus, todas las personas que no puedan mantener con otra la distancia de dos metros utilicen mascarillas o tapabocas de tela. El propio Tedros Adhanom, director general de la OMS, admitió que las mascarillas debían ser parte de las medidas integrales para frenar el avance del COVID-19, pero advirtió sobre la falsa sensación de seguridad que pueden crear, el uso de la hidroxicloroquina. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, pidió en junio disculpas a la opinión pública por la confusión que reinaba respecto al uso de la hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes de COVID-19, con estudios científicos contradictorios. Y lo más reciente, en una entrevista con el medio británico El Espectador, el representante de la OMS en Europa, David Navarro, señaló En la OMS no abogamos por los bloqueos como el principal medio de control de este virus. Los encierros solo tienen una consecuencia que nunca se debe menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre. Y para precisamente ahondar en este tema sobre las controversias de la OMS y algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional, les tengo una entrevista con un doctor, ginecólogo, obstetra, pero lo más importante, investigador, el doctor Paulino Vigil. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Hola, bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes. Doctor, usted ha estado siguiendo de cerca todas las estadísticas que nos ha dado el MINSA para todo este periodo de pandemia. ¿Cuáles podrían ser los datos más relevantes que usted podría decir que debemos tomar en cuenta mediante las medidas que ha tomado para controlar el coronavirus? Muy bien, mira, el coronavirus partamos conociendo que es una enfermedad relativamente reciente, nueva o de este año. Y hay muchas cosas que se han ido investigando a medida que ha ido avanzando. La epidemia en el país, la pandemia en el mundo entero. Pero contundente, hoy día sabemos si ayuda el uso de las mascarillas y sobre todo si va a estar cerca de otra persona a dos metros o menos. Si ayuda el lavado de las manos y por supuesto con agua y jabón o algo de su pincel solada. Y que sí ayuda el distanciamiento que se refiere específicamente a evitar grandes grupos. Eso es lo que yo pudiese decirte que contundentemente sabemos hoy día. Yo quiero aprovechar para decir que es difícil decir que la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado. No tengo por qué defenderlo. Yo me dedico a investigar. Pero nosotros quisiéramos saber al principio de esta enfermedad todo lo que servía y todo lo que no servía. Pero eso es imposible. Esto lo vivimos los científicos con toda enfermedad. Pero lo sabemos años después, décadas después. Sin embargo aquí queremos saber al mes siguiente, a los dos meses y ahora a los ocho meses, todo el coronavirus. Y eso ha sido imposible. Lo de las mascarillas de veras cuando se empezó esto en abril aquí en Panamá. Nosotros no podíamos ser contundentes en que había evidencia que las mascarillas de veras. Pero después de eso ya hay evidencia. Doctor, usted ha estado analizando la evidencia. Eso es algo muy importante porque no podemos basar las decisiones en nada más que no sea evidencia. Sabemos que las políticas de un país también toman otras cosas en cuenta. Pero usted como científico se ha podido fijar de todas las tendencias que ha llevado el Ministerio de Salud de acuerdo a las medidas que han ido tomando mes a mes para ir controlando el virus. Y una polémica que ha sido bastante fuerte ha sido la utilización de la hidroxicloroquina. Este medicamento que la OMS en algún momento recomendó, luego se retractó y dijo que no. Y ahora está en un libre albedrío para cada gobierno que lo quiera utilizar. Esto es algo en lo que el doctor Paulino Vigil ha estado enfocándose bastante y ha dado algunos datos para decir si podría seguir utilizándose o no. Doctor. Sí, mira, la hidroxicloroquina. Cuando empezó el problema del COVID-19 en China, empezaron a dar hidroxicloroquina. Habían tenido experiencias previas con el SARS-CoV, con el MERS, que no eran adecuados los resultados, o incluso con dengue, que no eran adecuados. Y se pensó que podía ser una alternativa. Por eso al principio todos decíamos, hay que darla mientras salgan los estudios para ver si es verdad que servía o no servía. La OMS inicialmente también dijo lo mismo y de hecho la OMS tenía una investigación para eso. De repente sale un gran estudio en el mundo que por cierto era falsificado diciendo que producía un daño terrible. La OMS dijo en ese instante, paren todo porque puede producir estos daños el medicamento. Pero se dio cuenta ese estudio era falsificado por los cuatro autores que se prestaron para esto. Y la OMS después dijo, continúen los estudios. Pero resulta ser que en este periodo de continuar los estudios, se es categórico, a través de niveles de evidencia muy alto, que este medicamento no genera los beneficios que creíamos. Es más, puede generar efectos secundarios. Pero vamos a quitarnos los efectos secundarios. Y la pregunta es, ¿genera algún beneficio de dar la hidroxicloroquina? No. Insisto, no es que la Organización Mundial de la Salud u otros grupos han estado equivocados. Y yo no quiero que me crean a mí, porque defiendo la medicina basada en pruebas. Es que a cualquier gran investigador del mundo o organizaciones serias en el mundo, hoy día lo consultan. Y la hidroxicloroquina no es una droga que debiesen usarla. Miren, hay gente que está tomando hidroxicloroquina y le va a ir bien. Hay gente que está tomando hidroxicloroquina y se van a enfermar. Y hay gente que ha muerto tomando hidroxicloroquina, todo por el virus. Entonces, ¿qué sabemos de la hidroxicloroquina? No es una droga que debiéramos usar para prevenir, ni tratar en casos leves, ni casos severos, el COVID-19. Eso, insisto, por las grandes investigaciones que tenemos en estos momentos. Otro gran problemita es que hay muchos tipos de estudios que se hacen. Entonces, hay estudios que no son de adecuada calidad o de un nivel de evidencia un poco bajo que parecían respaldar la hidroxicloroquina. Pero a medida que se fueron sumando los estudios de adecuada calidad científica, hoy día nadie que maneje medicina basada en evidencia le puede decir a usted que esta droga es útil para tratar o para prevenir el COVID-19. Por lo tanto, esta es una estrategia que hoy día la Organización Mundial de la Salud está diciendo no la usemos. ¿Por qué no la usemos? Porque ya tenemos las pruebas que no nos es útil para tratar el COVID-19. Doctor, hay muchos temas que quisiera tratar con usted, pero el tiempo en televisión es corto. Estoy segura que vamos a tener otras oportunidades. Así que muchas gracias por su atención en la tarde de hoy.